Llamada del más allá, historia escrita y narrada por Juan Antonio Amescua, alias John Misterio. Era domingo por la noche, Oscar estaba en casa con su esposa Raquel y su hijo Miguel, viendo una película de acción, cuando de repente recibieron una llamada telefónica. Oscar contestó el teléfono creyendo que se trataba de una llamada importante del trabajo, pero se sorprendió al escuchar la voz de su sobrina Laura, la cual sonaba alterada. Tras hablar unos minutos con ella, Oscar colgó el teléfono y regresó a la sala con su esposa y su hijo. Tengo que darles una mala noticia, dijo Oscar en un tono serio a su familia. Raquel lo miró con sorpresa y temor a la vez, el semblante que tenía su marido indicaba que algo horrible había sucedido. Apagó la televisión para que su esposo diera la noticia sin distracciones. ¿Qué sucede? Preguntó Raquel preocupada. Me acaba de llamar mi sobrina Laura, me ha dicho que mi hermano Raúl… Que Raúl ha perdido la vida, dijo Oscar haciéndose el fuerte para no llorar. Fue atropellado mientras regresaba del trabajo. La noticia estremeció a Raquel y a Miguel, pues Raúl era una persona muy querida por ellos. Se visitaban con frecuencia y pasaban navidades y años nuevos juntos. Sabían del enorme cariño que Raúl y Oscar se tenían, pues ellos quedaron huérfanos y Raúl, al ser el mayor, cuidaba de su hermano con gran dedicación. Raquel se acercó a su esposo y lo abrazó, transmitiéndole su amor y apoyo en ese momento tan triste para él. Tendremos que ir en este momento a su casa y acompañar a sus hijas en su dolor, dijo Raquel a su esposo. Oscar se dirigió a su habitación para cambiarse de ropa, pues a esa hora solo traía un short y una playera de tirantes. Raquel un pants con una sudadera y su hijo también un pants. Los tres se cambiaron de ropa. Cuando ya estaban listos, partieron de inmediato a la casa de Raúl, la cual se encontraba a una hora de distancia. Al llegar a su destino, algunos vecinos ya estaban en la casa de Raúl, esperando a que llegara su cuerpo para ser velado en su hogar. Las dos hijas y la esposa del difunto estaban desconsoladas, pues su fallecimiento fue tan repentino, así como absurdo. Lo atropellaron al cruzar la carretera, teniendo el puente peatonal a unos metros de distancia. Horas más tarde, alrededor de la medianoche, llegó el cuerpo de la morgue. Su ataúd lo colocaron en medio de la sala y la gente comenzó a colocarle adornos florales alrededor de su caja. Algunos señores montaron guardia, turnándose toda la noche. Después de consolar a sus sobrinas y a su cuñada, Oscar se acercó con su esposa a ver el ataúd donde descansaba su hermano. Al verlo ahí, el padre de Miguel comenzó a llorar desconsolado. Miguel también se acercó a ver el cuerpo de su tío, aunque su madre no estaba muy de acuerdo. Él era un niño. Miguel tendría apenas unos 10 años y observó que su tío tenía los ojos cerrados. Le dio la impresión de que solo estaba dormido. Miguel siguió contemplando el cuerpo de su tío Raúl cuando de repente, este abrió los ojos y le sonrió. El niño se hizo hacia atrás, pues sintió mucho miedo al ver esto. De inmediato fue donde estaba su madre sentada y de una forma discreta le dijo ¡Madre! ¡Mi tío abrió los ojos! La señora, a pesar de que escuchó bien lo que le dijo su hijo, preguntó extrañada ¿Qué has dicho? Creo que no entendí bien. Miguel le dijo de nuevo ¡Mi tío abrió los ojos y me sonrió! Raquel no lo pensó dos veces. Se dirigió al féretro para ver si era cierto. Cuando estaba por llegar al ataúd, sintió miedo y se detuvo a unos cuantos pasos de este. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo y creyó por un momento que su hijo tenía razón. Se acercó lentamente al ataúd y estando a unos centímetros de este, sintió mucho miedo de asomarse y ver al difunto. Pero finalmente lo hizo. Raúl tenía los ojos cerrados, sin señales de vida. Raquel regresó a donde estaba su hijo y lo reprendió. ¡Con eso no se juega! ¿Qué puntadas tienes? Que tu tío te estaba viendo. Le dijo ella. En verdad no estoy mintiendo, madre. Tenía los ojos abiertos y me sonrió cuando me vio. La señora solo lo miró con malos ojos. Y Miguel entendió que lo mejor era quedarse callado. Ni de loco se acercó otra vez a verlo, pues estaba seguro de lo que había visto. Al día siguiente Raúl fue llevado al panteón municipal. Su familia y amigos lo acompañaron a su última morada. Miguel tenía miedo de que se le manifestara en el cementerio. Así que no se le despegó a su madre para nada. Por suerte, no fue así. Raúl fue enterrado al mediodía. Después, familiares y amigos abandonaron el camposanto para regresar a sus hogares y descansar de la vela. Los rezos por su alma iniciarían al día siguiente. A pesar de que Miguel no había dormido toda la noche, no podía conciliar el sueño. Al cerrar sus ojos, la imagen de su tío fallecido mirándolo y sonriéndole, era lo primero que se le venía a la mente. ¿Por qué sentir miedo si él en vida fue buena persona? Se preguntaba el niño. Hasta en cierto punto él tenía razón, pero su horror se debía a que él estaba sin vida. Y los difuntos no pueden abrir los ojos y menos sonreírle a los vivos. Esto es cosa del demonio, decía Miguel. Miguel finalmente se durmió, aunque su sueño fue interrumpido cuando sonó el teléfono que estaba en la sala. El niño se despertó alterado, pues el timbrar del aparato sonaba más fuerte que de costumbre. Quizá por el silencio de la madrugada, o por alguna extraña razón, pero a cada timbrazo que daba sentía que su corazón latía más rápido. El niño se extrañó mucho que sus padres no lo hubieran contestado, así que salió de su habitación con mucho miedo a contestar el teléfono. El teléfono seguía timbrando. Miguel tomó el auricular y se lo llevó al oído. ¿Bueno? Preguntó Miguel tragando saliva. Miguel, soy yo. Se escuchó a través de la bocina. Soy tu tío Raúl. Miguel no esperó escuchar otra palabra. Sintió tanto miedo que rápidamente colgó el teléfono y echó a correr a su habitación. El teléfono ya no sonó de nuevo, pero a pesar de esto, Miguel logró dormir ya casi para amanecer. A la mañana siguiente, el niño despertó con grandes ojeras. No les comentó a sus padres lo que había sucedido. No quería que lo creyeran loco o bromista, pues su madre lo había regañado la noche anterior al decirle que su tío tenía los ojos abiertos en su ataúd. Comenzaron los rezos. Miguel asistía no de mucho agrado, pues aún sentía la presencia de su tío en la casa. Además, ahí tenían un cuadro de él, el cual sentía lo miraba a cada instante. Mientras ellos rezaban el rosario, Miguel sintió que una corriente de aire frío recorrió todo su cuerpo, iniciando por los tobillos y terminando en su cuello. Quería salir corriendo de este lugar, pero tuvo que ser valiente y permanecer ahí hasta que terminaron de rezar. Vámonos de aquí, le dijo Miguel a sus padres cuando se pronunció el último Padre Nuestro. Aún no, contestó Raquel. Tu padre quiere platicar con su cuñada y sus sobrinas. Al parecer tiene un problema. Ahorita él hablará con ellas. Si quieres, vamos a la cocina. —¿Cuáles son los papeles que no encuentras? —preguntó Oscar a la viuda de su hermano. —Es el testamento. No sabemos en dónde quedó —contestó la viuda de Raúl angustiada. —De no encontrarlo, la casa quedaría intestada, y podríamos perderla si el antiguo propietario presenta algún documento que lo avale como dueño. —¿Crees que él sería capaz? —preguntó Oscar. —Esa persona tiene muchos conocidos en el municipio. Claro que podría serlo. —Ya lo ha hecho. A una persona que le vendió una casa cuando falleció, hizo muchas cosas para quedársela hasta que lo logró. —Pues tendremos que encontrar el testamento de mi hermano antes de que este hombre se entere de su fallecimiento —dijo Oscar. —Primero, deben asegurarse que esos documentos están en la casa. De lo contrario, estaríamos buscando en vano. —Estoy segura de eso —dijo la viuda. —Tu hermano no era de guardar esos documentos en despachos o en otros sitios. —Deben estar aquí en la casa. Pero ya buscamos en todas partes y no los hemos encontrado. —Pues mañana vendré a ayudarles a buscar esos papeles —dijo Oscar. —No se desesperen, ya aparecerán. —Ojalá. De lo contrario, tendremos muchos problemas. Oscar debía trabajar temprano al día siguiente. Se despidió de ellas y se retiró del lugar con su familia. Miguel salió de la casa sin despedirse de sus primas y su tía. Lo que él quería era salir de ahí lo más pronto posible. Esta conducta grosera la notó su padre que de inmediato se lo reprochó en el automóvil. —¿Por qué no te despediste de tus primas y de tu tía? —preguntó Oscar a su hijo. —Tenía miedo de seguir ahí —dijo Miguel, sin confesar que había sentido algo extraño al estar rezando. —Mañana te despides de todos y de mano —dijo su padre en un tono serio. —No quiero que seas grosero con tu propia familia. —De lo contrario, te quitaré la televisión y no te daré dinero en un mes. —¿Has entendido? —Está bien, papá. Mañana me despido de todos —contestó Miguel apenado. Miguel pensó en inventar alguna excusa para no asistir a Rosario del día siguiente, pero ante la advertencia de su padre, tuvo que cambiar de planes. Cuando llegaron a su casa, su nerviosismo fue creciendo conforme pasaban los minutos. En unas horas más se irían todos a dormir, y posiblemente Miguel recibiría de nuevo una llamada del más allá. El niño se las ingenió para que esto no pasara. Fue al lugar en donde estaba el teléfono, y desconectó los cables del aparato para no recibir ninguna llamada. Creyó que con esto bastaría, así que se fue más tranquilo a su habitación a dormir. La madrugada transcurrió con normalidad. Miguel se quedó dormido en cuanto cerró los ojos. No había dormido gran cosa la noche anterior. Tenía sueño acumulado. Contrario a sus planes y deseos, el teléfono de la casa comenzó a sonar de nuevo. El niño despertó con el primer timbrazo, y con el corazón agitado, no lograba entender cómo era posible. Yo desconecté los cables. Esto no puede estar pasando. Se decía Miguel. El teléfono no dejaba de sonar. Cada vez con mayor insistencia, Miguel se levantó de su cama. Sintió el piso helado. Dio unos pasos hacia la puerta, y al colocar la mano en la perilla, meditó si era mejor ignorar la llamada, o si debía salir y contestar el teléfono. Mientras Miguel decidía qué hacer, el teléfono dejó de sonar. El niño sintió un gran alivio. Pero esto fue solo momentáneo, pues a los pocos segundos volvió a sonar el teléfono con la misma intensidad e insistencia. Miguel por fin se llenó de valor y salió a contestar el teléfono. Por favor, por favor no me cuelgues, dijo la voz. Soy tu tío Raúl. Miguel observó el teléfono y vio que los cables no estaban conectados. Era imposible que se realizara esa llamada de cualquier parte. El niño entendió que la persona que se comunicaba, y que decía ser su tío fallecido, solo quería darle un mensaje. Así que se armó de valor y accedió a escucharlo. Está bien, dijo Miguel. ¿Qué es lo que quieres decirme? Dile a tu tía que busque nuestro álbum de fotos de nuestra boda. Ahí se encuentra lo que ella está buscando. Dijo la voz del más allá. ¿Qué tiene que buscar ahí? Preguntó Miguel extrañado. No hubo respuesta. Pues eso fue todo lo que dijo Raúl desde el más allá. Que busquen el álbum de fotos de su boda. ¿Qué será lo que tiene que buscar mi tía? Miguel colgó el teléfono y se dirigió temblando a su habitación. A la mañana siguiente, o mejor dicho horas más tarde, Miguel y sus papás regresaron a la casa de Raúl para rezar el rosario. El niño tenía muchas dudas en si debía darle a su tía el mensaje o quedarse callado. Esperó a que rezaran, así tendría tiempo para pensar en cómo se lo diría. Quizá piensen que estoy loco y ahora sí. Mis papás me castigarán todo el año, pensó. Mientras el rosario estaba, Miguel sintió de nuevo esa corriente extraña de aire frío recorrer su cuerpo. Sabía que se trataba de su tío Raúl animándolo a darle el mensaje que le había dado a través del teléfono. —¡Está bien, lo haré! —En cuanto terminemos de rezar le diré, tío —dijo en voz baja. El aire frío que estaba invadiendo su cuerpo fue desapareciendo lentamente. Al finalizar el rosario, Miguel se acercó a su tía y le dijo en voz baja, —Tía, tengo algo importante que decirle. Por el tono en el que Miguel lo dijo, la viuda de Raúl lo miró con algo de sorpresa. No sabía de qué podría tratarse, pues su sobrino era un chico muy callado. —¿Qué es lo que quieres decirme? —preguntó la tía. Miguel estaba a punto de decirle que su tío Raúl le había marcado por la madrugada, pero solo se enfocó en dar el mensaje. —Tiene que buscar lo que ha perdido en el álbum de su boda. —¿Te refieres al testamento que estamos buscando? —preguntó la tía sorprendida. —¡Sí! —contestó Miguel sin dar más detalles. —Ahí se encuentra lo que está buscando. La tía fue de inmediato a su recámara. Abrió la cómoda en donde guardaba el álbum de fotos. Comenzó a ojearlo y justo en medio de este estaba el documento que había buscado por días. La viuda sintió un gran alivio, pues temía haberlo perdido. Volvió a guardar el testamento en el álbum de fotos y lo colocó en el lugar en donde estaba. Después regresó a la sala donde seguían los asistentes a Rosario. La viuda de Raúl se acercó a Miguel y le preguntó. —¿Cómo sabías que ahí estaba? ¿Quién te lo dijo? —No me lo dijo nadie —dijo Miguel. —Lo adiviné o tal vez lo soñé. Miguel no quiso decirle a la viuda que su tío la había llamado desde el más allá para decirle en dónde hallar lo que estaban buscando. La tía no preguntó más, ni sospechó que su difunto marido había intervenido en esto. Ella ya tenía el documento que tanto le preocupaba y se sentía por fin tranquila. También Raúl desde el más allá estaba en paz, pues nunca más volvió a comunicarse con Miguel, pues el niño nunca más volvió a recibir una llamada desde el más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!